qué onda gente en este vídeo te voy a decir cómo preparé estos chiles y zanahorias en escabeche comenzamos pelando dos zanahorias si están muy grandes puedes utilizar solamente una o si están medianitas como estas vas a utilizar dos yo las corté así en diagonal también voy a picar unos chiles jalapeños yo utilicé siete chiles puedes utilizar también chile serrano y los puedes dejar enteros ya depende tu gusto también piqué una cebolla completa solamente que esta la piqué así en julianas también los puedes picar en cuadritos o lo puedes picar finamente yo también voy a utilizar tres dientes de ajos estos los voy a dejar así enteros después en un sartén agregué un chorrito de aceite y aquí vamos a agregar los chiles las zanahorias la cebolla y los dientes de ajo solamente lo que queremos es que se doren un poco los movemos muy bien para que no se te vayan a quemar después de unos dos o tres minutitos que estuvieron aquí en el aceite yo le agregué una cucharadita de tomillo unas dos cucharadas de orégano seco unas tres o cuatro hojitas de laurel y continuamos mezclando que se incorporen muy bien y después de otros minutos que estuvo aquí en el aceite le voy a agregar tres cuartos de taza de vinagre blanco y la misma cantidad de agua le vamos a poner sal y pimienta a tu gusto ya saben que a mí me encanta la pimienta así que yo le voy a poner bastante mezclamos todo esto muy bien para que se enteren los ingredientes y lo vamos a tapar lo vamos a dejar que empiece a hervir por unos minutos en cuanto ves que el chile cambia de color lo apagas y lo dejas enfriar muy bien como te digo tú ya la vas a controlar la sal yo aproximadamente le agregué una cucharada pero si tú quieres que te queden más salados les puedes agregar más después de un tiempo que ya está bien frío lo vamos a pasar a un recipiente un frasco un vaso de preferencia que sea de vidrio con tapadera y así de fácil es preparar estos chiles en escabeche o chiles en vinagre mientras dejes los chiles más tiempo en el refrigerador la verdad es que su sabor es más rico yo utilicé chile jalapeño pero también puedes utilizar chile serrano y la verdad es que también le da muy rico sabor si quieres que la zanahoria te quede un poquito más durita se la puedes agregar ya al final cuando apagas el fuego para que no se vaya a cocer de más esta salsa y repollo los hice para unos tacos a vapor que hice también si quieres la receta de los tacos a vapor déjamelo saber aquí en los comentarios la verdad es que este curtido que hice quedó perfecto para esos taquitos si te gustó este vídeo compárteselo a todos tus amigos déjamelo saber aquí en los comentarios y también dime qué más puedo preparar nos vemos en otro vídeo